La voluntad política del Estado cubano en aras de fomentar la natalidad y la protección a la niñez y a la madre trabajadora mantiene subsidiados los precios del almuerzo en seminternados y el pago del círculo infantil según establece la resolución 346 del 2020 del Ministerio de Educación. Se mantiene como hasta ahora se estaba realizando el pago de la chequera, es decir, 40 pesos cada niño y en el caso de los seminternados 7 pesos, pero en el caso de las madres que tienen más de dos hijos también se mantiene lo que estaba establecido hasta el momento amparado por la resolución conjunta número 1 del 17 del Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas y Precios, donde refiere que, por ejemplo, las madres que tienen dos hijos se paga el 50% de lo que antes pagaba, es decir, pagarían 60 pesos. Las madres que tienen tres hijos se comienza a pagar, los que tienen, por ejemplo, tres hijos y uno está en el semi-internado. El niño del semi-internado paga los 7 pesos. De los dos niños que están en el círculo se paga a la mitad, como igualmente, el 50%, como dijimos, en el caso de los que fueran dos niños. En el caso de que los tres niños estén en el círculo infantil, se paga la mitad, los dos primeros niños, y el tercer niño no paga nada, es decir, el niño más pequeño, el de segundo año de vida, no pagaría nada. En el caso de que las madres sean partos múltiples a partir del tercer hijo, es decir, trillizos, cuatrillizos, esos niños están exonerados del pago de la chequea. Eso es lo que establece la resolución conjunta número uno del Ministerio de Finanzas y Precios con el Ministerio de Educación del año 2017. En los círculos infantiles de la provincia se mantienen los protocolos de bioseguridad, pero se insiste en el trabajo preventivo por parte de la familia ante el incremento de casos de la COVID-19 en las tunas. Círculos infantiles. Hay que decir también que los círculos infantiles, ya como estamos en la nueva normalidad, comenzaron a trabajar los sábados alternos, como anteriormente lo hacíamos, para las madres que deseen llevar a sus niños a los círculos porque su trabajo lo amerita, estamos abiertos para recibirlos. Queremos hacer un llamado a la familia, por favor, la situación de la provincia cada día está empeorando, y necesitamos que en nuestros círculos infantiles nuestros niños estén protegidos, pero eso depende de la familia también, cumpliendo los protocolos que están establecidos para los viajeros, es decir, los niños que reciban en su casa o que tengan algún contacto con algún viajero, por favor, hay que esperar que el PCR que le hagan a su familia esté negativo para poderlo llevar a nuestro círculo infantil. Una vez más, el gobierno cubano mantiene como prioridad la niñez, y así lo ratifica esta medida que subsidia las tarifas minoristas del pago del almuerzo y las chequeras en estas instituciones educativas. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.